Una mujer que tenía problemas personales con su esposo habría ingerido fármacos para quitarse la vida en el interior de su casa, en la colonia Cristóbal Colón de la capital poblana. Su esposo llegó a la vivienda, ubicada en 18 Oriente y 38 Norte, y al ingresar a su recámara encontró a su pareja y cajas de algunos medicamentos que, según reportes policíacos, consumió. Tras confirmarse su fallecimiento, se pidió la intervención de la Fiscalía General para las pesquisas correspondientes. Daniel Jacome, Código Rojo.